y ha llegado el momento el momento de bajar toda la técnica y ponerla al servicio de las historias y hacer que la realidad virtual valga para comunicar para mover sentimientos para buscar los límites de las historias y para eso. Y para vivir experiencias, que es lo bonito de la realidad virtual. Estamos aquí en la madriguera. En la madriguera, llevaba mucho tiempo desde el capítulo 1 prácticamente queriendo contar esta noticia, por fin he podido probar Tempest. Hombre, llevas tres semanas. Llevas tres semanas, que sí, que esta semana hablo de ello, que sí. No, pues no podía porque es una experiencia de pago, hay que pagar por ella, y hay que reservarla, y la primera vez que lo hice no funcionó. Hubo un problema técnico, pero enseguida mandé un e-mail y me dijeron que me daban un código para redimir y tal. Entonces, por fin vengo hoy a contaros un poquito lo que pude probar. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es esto de Tempest, de The Underpresent? Pues es una experiencia teatral social, es decir, que podemos probarla con más personas. En la que tenemos un actor en directo en este mundo virtual, entonces, pues bueno, te podrás imaginar. Súper interesante. Se estrenó el 9 de julio y está disponible para Oculus Quest y Rift solamente. Y hasta el 20 de septiembre. Básicamente se trata de una experiencia de teatro inmersiva, la verdad es que yo creo que única en su tipo, en la que podemos viajar un poco en el tiempo, en el espacio, con la idea de que somos también un poco actores, los propios asistentes a esta obra de teatro que nos involucran en una historia de amor y de venganza con un poco de magia inspirada en la famosa historia de Shakespeare. Y bueno, la verdad es que yo creo que es algo bastante íntimo porque tienes como máximo ocho jugadores. En la experiencia que viví yo éramos cuatro. Y tenemos siempre el acompañamiento de uno de los actores o actrices de la empresa, de Tender Close. Y la verdad es que, bueno, está súper chula. Bueno, la mía duró casi 50 minutos, pero normalmente son 40. El precio son 15 dólares y las actuaciones se hacen en horario estadounidense. Para los españoles, bien los fines de semana porque las tenemos entre las 7 y las 11 de la noche. Yo la aprobé a las 10. Y que tengáis en cuenta que podríamos intentar coger tú y yo a la misma hora, pero puede que no nos tocara en la misma sala con la misma actriz o el mismo actor porque al final siempre somos un jugador anónimo. Nunca vas a saber con quién has tenido la experiencia a no ser que descubras con qué actriz o actor la tuviste. Y entonces dices, ah, pues sí, a mí me tocó la misma. O sea que siempre es una experiencia diferente y eso sí, solo está en inglés. Pero bueno, es súper interesante. Sí, porque además los actores... Siempre me llama mucho la atención como un actor virtual con las latencias, con toda la técnica, todo el entramado. Imaginaros, si estamos grabando el podcast y hay veces que el bibliotecario a veces se corta un poquito o falla una pequeña conexión. El saltar al vacío, eso sí que es saltar al vacío de verdad. Eso sí que es meterse en la tempestad. Total. Han sido muy valientes y yo creo que están haciendo algo muy valiente y muy interesante. Y de hecho, ¿a ti te suena virtual reality? Sí, claro. Bueno, pues ellos son los creadores de Tembest. Me pareció una... La compañía Tender Close. No voy a decir original, pero sí que me... Hombre, visualmente es una pasada. Las interacciones también son muy interesantes. Es un estudio de Los Ángeles que ha crecido un poquito y la verdad es que siempre yo creo que tenían propuestas interesantes a nivel visual y a nivel interacción. No quería decir original porque es una palabra que siempre la estamos diciendo porque casi todo en el VR es original. O sea, estaba buscando cómo ser un poco más creativo. Sí, pero sí que me parece un estudio sobre realidades. O sea, virtual reality es eso. ¿Cuántas realidades extrañas, cuántas experiencias podemos crear y vamos a meterlas en un tarro, hacemos así y sale más real que la realidad? Tenemos un cartel ahí que pone somos reales o somos virtuales. Pues eso, esta aplicación sí que era... Cabe cualquier cosa. Y si ellos han hecho Tempés, Tempés es un obrón de teatro. O sea, cuando lo hizo Shakespeare, es una obra con un sentimiento interior, donde hay magia, donde hay espíritus, próspero... Eso es. Madre de Dios. Voy a contarte un poquito de mi experiencia. Eso es. Para empezar, para que os hagáis una idea, llegáis a una especie de teatro, ahí es donde compráis las entradas y tal, y ya a la hora de vuestra experiencia os metéis a una especie de hall, de entrada donde se empieza a preparar. Y entonces a mí estos seres que hay aquí alrededor negros son en realidad los propios visitantes, los jugadores como yo, que han pagado la entrada y que van a vivir la experiencia. Entonces nos dejan por ahí perdidos y empezamos a juguetear con las cosas porque somos así. Y empezamos a descubrir una serie de interacciones que luego nos van a servir en la historia. Hubo una en concreto que yo creo que había alguien que ya se la habían contado, porque de repente descubrí una interacción que a mí jamás se me había ocurrido. Y nos voy a desvelar cuál es, por si acaso, pero me pareció muy interesante observar a los otros jugadores, a ver qué hacían hasta que nos llamaron. Y cuando nos llamaron entramos y nos encontramos a Tasha. Tasha era nuestra actriz que nos iba a dar la bienvenida y se puso a hablarnos en una hoguera. Como veis ahí está con gafas, se movía bastante y no se involucró mucho, al más puro estilo storyteller. Y fue muy interesante como nos decía que nos acercáramos. Al fuego, que tenéis un fuego como si fuera un campamento. Y bueno, como te podrás imaginar, los escenarios cambian. Entonces, sin desvelaros exactamente cómo es la experiencia para que la podáis vivir, sí que os voy a llevar al fondo del mar, a una de las escenas, que me gustó mucho por el tema de que no estamos constantemente con Tasha con la forma que la hemos visto. Ella también se puede transformar en una especie de diosa marina, le cambia la voz, nos canta, nos toca. Yo estaba embelesada mirándola desde encima mío, con sus manos enormes a punto de tocarme. Si aquí estuviera Daniel Pensee, nos diría los trucos que han utilizado, pero vaya trabajazo, ¿no? O sea, qué calidad, ¿qué vale la aplicación? ¿Qué te cuesta? La aplicación es gratuita, pero la experiencia cuesta 15 dólares. 15 dólares. Porque sé que somos muy en real o virtual de decir, claro, es que la UBR es muy caro, es que es muy... No, pero merece la pena decir... Es que son actores reales, narices. Nunca habría vivido yo una experiencia de teatro así. Yo he ido a musicales, he ido a teatro, he ido a cine, y sabía que este tipo de experiencia no la iba a poder vivir en ninguna otra parte. Me gustaba el tema de que hubiera un actor en directo contigo y lo testé bastante y ahora lo vais a entender. Es que solo cambia todo. Y realmente a mí me parece que ha merecido mucho la pena. Eso sí, admito, yo teniendo un nivel C1 de inglés, me perdí algunas cosas, parecía la tontita del grupo y ahora os voy a explicar por qué. Pero bueno, al margen de eso, la historia... O sea, puedes interactuar y entiendes con un mínimo de inglés. Yo creo que puedes disfrutarla bien y si no, pues te la estudias un poquito. Y con eso aún así la disfrutas mucho. Entonces, hubo un momento en el que yo quise testar hasta donde la actriz nos estaba prestando atención. Entonces decidí coger un objeto que era un anillo y hacer como una propuesta de matrimonio. Me agaché, me acerqué, me agaché y hice como que le estaba proponiendo el matrimonio. Y de hecho ella me dijo, ¡Ah, you're proposing me! Y entonces dije como, ¡Sí, supongo! Y me dijo, ¡No, no quiero! Pero tal y entonces como me rechazó me giré, pero me dijo, ¡No, no, no, dame el anillo! Y fue muy simpático y bueno, nos empezó a contar que ese anillo le provocaba muchos recuerdos, mucha angustia y tal y cual. Entonces también a mí ese momento me hizo tipo, ¡Ah, me prestas atención! Un poco troll, pero también quería ver hasta qué punto era capaz de improvisar y de meterse más allá en la historia que nos quería contar. Estábamos realmente esos espíritus con ella e interactuando de una forma única. Pero obviamente hubo momentos de unión muy bonitos. Por ejemplo, hicimos un pacto. Ella nos contó un poco la historia, cómo había llegado allí y demás y que quería asesinar a su hermano o darle una lección. Entonces nos juntamos todos e hicimos el pacto de que íbamos a ayudarla con su venganza. Y de hecho tuvimos una, en la siguiente escena que os compartimos, hicimos un brainstorming muy interesante frente al fuego, diciendo cómo queríamos matar a su hermano. Y entonces yo le sugerí, primero que le pincháramos con un tenedor y tal y cual, y luego dije, no, no, fuego, fuego, metámosle a la hoguera. Entonces ella también me dijo, ¡Más mellows! Me dijo, ¡Uy, madre mía, qué agresiva! Y intentó hablar con otro avatar que le dijo que intentaran hablar con ello y demás. Pero me encantó cómo solamente a través de los gestos nos podíamos entender y estuvo muy chulo. Pero ¿qué pasa? Que no todo se entiende. Y aquí es cuando le pido a Jorge que meta el vídeo de mi cagada. Porque yo creo que en el fondo fue una cagada que es que ya casi terminando. Yo tuve el instinto de proteger a ese personaje que tiene el sombrero porque le estaba ganando mucho a la... La Cris le estaba como echando la bronca entonces yo me puse a defenderle y me dijo, pero ¿qué estás haciendo, Espíritu? Tú me tenías que proteger a mí, no le defiendas a él. Y yo, perdón, perdón, perdón. Entonces fue muy gracioso porque es como, vamos a ver, no me estoy enterando la misa a la media, estoy haciendo algo que no debo y me llevé esa bronquilla de, a ver, Espíritu, no te salgas de tu papel. Pero es que me salió automático. Fue como, ay no, pobre, voy a protegerle. Y fue como, que no, que tú no tienes que hacer eso. Ah, perdón. El grado de improvisación, todos tenemos amigos actores, el grado de improvisación al que tienes que estar sometido siempre es enorme. Y más en este tipo de aplicaciones donde, uno, habrá gente que a lo mejor no se entere de la misa a la media. No, tú te enteraste, salvo en ese momento, ¿no? Pero habrá gente que se disperse. Gente que esté ahí, no esté acostumbrada al mundo virtual y termine cayéndose casi por el acantilado, ¿no? Yéndose por ahí. Persiguiendo maripositas. Claro, gente luego, además, que puede hacer ruido, que puede... No, estábamos todos silenciados. Ninguno podíamos comunicarnos entre nosotros si no era por gestos. Quizá ruido también de... Visual, molesto. Visual, claro, ¿no? Y eso es algo que ayer, por ejemplo, en Ciudad de Permutación, antes de ayer, hablábamos de el... Cuando eres un personaje más dentro de un mundo virtual, se espera de ti que continúes. Ese drama, ¿no? Que continúes con ese personaje que te toca vivir, ¿no? Sí. Y ese es el problema que hay veces en esto virtual, que la gente cuando se sale del guión para hacer alguna gracia, para hacerse gracioso o graciosete, ¿no? Muchas veces es la palabra. rompe toda la magia y por eso a mí estas cosas en virtual, la pregunta sería si estamos preparados. ¿Tuviste a la gente preparada para disfrutar de forma serena y adulta de un espectáculo? Totalmente. Como te digo, creo que me sentí un poco la torpe del grupo porque no llegaba a entender del todo cuál era mi papel o había una serie de interacciones que no me salían y me tenían que explicar un poco cómo hacerlas. Pero al final, yo creo que la experiencia fue muy positiva, fue muy chula, me sentí muy involucrada y bueno, ya pues por terminar tuvimos esa especie de abrazo final cuando ya volvimos al mundo de la hoguera y pues Tasha nos agradeció pues compartir la experiencia con ella, nos dijo, estaba como muy conmovida en plan de que gracias por haber vivido esa historia con ella y demás y que fue un momento bastante cuco. Ella decía pues eso, que estaba aislada allí en Estados Unidos en su casa y que vivir este tipo de cosas pues le llena, le llena mucho como actriz y demás y yo creo que fue muy chulo. Lo único malo es que al final se me empezó a ir mal la experiencia justo en ese momento me empezó... Esa es otra, esa es otra, pero bueno. O sea, no es perfecta, tiene algunos errores pero yo pude vivir la experiencia casi al completo y os la recomiendo, os la recomiendo para la vida. Dí que sí, no, 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 son experiencias únicas porque son personajes reales, irrepetibles, mañana será otra de estos como el jazz, hoy tocas, improvisas, mañana tocas, improvisas... ... ...